¿Por qué parece que no vemos a las personas mayores? No lo sé. Lucharon por una vida mejor, se sacrificaron por nosotros. Ahora los estamos tratando como se merecen. ¿Qué está pasando con las residencias? Esto es una cárcel que no te diverge, lo único. Un programa especial presentado por Sonsol y Sonega. Esto es por nosotros, pero también por ustedes. Especial Hablando en Plata, el escándalo de las residencias. El jueves a las 11 menos cuarto en Antena 3.